¿Cuáles son las soluciones que ellos están encontrando? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, en primer lugar, crean un mecanismo para corregir distorsiones por palabritas que no sea, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar eufemismos, silogismos, analogías, ¿verdad? Metáforas, símbolos. De todo eso sí va sobrado el comunismo. Ya de comida, de techo y de prosperidad, mejor no preguntes por eso, ¿no? Pero palabrejas, frases, reflexiones como las que hacía Fidel, que se reflexionaba. Él tenía un pamper en los últimos tiempos y se reflexionaba encima. Pero bueno, además de eso, reflexionaba en el periódico Gramma y en Cuba Debate. De esos iban sobraditos ellos, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los mecanismos que han creado? Bueno, en primer lugar, un plan para corregir distorsiones que al parecer las distorsiones no estaban tan distorsionadas porque no han comenzado a des... ¿Cómo es? A ver, espérate. No han empezado a desdistorsionarlas. ¿No? Ah, podemos esperar un poquito. Óyeme, yo te digo una cosa. Yo he conocido virus malo. Virus desde los cibernéticos hasta el virus de la influenza, virus gripe aviar. Virus, por supuesto. Todo lo que generó la COVID, ¿verdad? Yo he conocido virus muy malo. Troyanos de esto que te entra un ordenador y te acaban. Pero el virus que le mandaron a Cuba para detener las medidas, eso no tiene barangón. Eso es un antes y un después en la historia. Vaya, los informáticos que hicieron eso, ustedes merecen arder en el infierno porque la realidad es que el daño que ustedes han hecho es que paralizaron un país. Supuestamente fue esa la excusa, ¿no? Claro, paralizan el país y después votan a Santiago Sobrino y a Alejandro Gil. Pero es que deja ver si entiendo. ¿Eran ellos los los que tenían que evitar que el virus contagiara el sistema? Porque tú dices, si ellos no hicieron nada malo, lo hizo el virus, ¿por qué los votan a ellos? Pero que eran ellos, los porteros. Ellos eran los que tenían el antivirus, tenían el Casperky guardado y no permitieron que se instalara. Es muy complicado todo, ¿no? Entonces no ha entrado todavía en funcionamiento este plan para corregir distorsiones que recuerde que corregir también se utiliza de una manera popular para hablar de cagar, ¿no? O sea, si usted quería cagar las distorsiones todavía más, felicidades. ¿Era eso a lo que se referían con corregir las distorsiones? Hombre, haberlo explicado antes. Pero bueno, hablas tan tan oscuro que a veces no se te entiende qué es lo que realmente quieres hacer, ¿verdad? Dicho esto, el otro mecanismo que están implementando es redoble de tambores. Espérate que lo tengo aquí. Combatir el delito. Sí, porque lo principal que hay en ese país no es que hay falta de producción, no es que hay una inflación galopante, no es que en la práctica no se produce nada, se tiene que importar todo. No, no, no. El problema es que hay demasiada delincuencia. Entonces vamos a poner el ojo en función de eso. Diario Granma y toda la prensa cubana, por supuesto, han sacado, han publicado un editorial que ha leído el NTB. Yo quiero compartir con ustedes y después vamos a poner un video de cómo se está precisamente enfrentando el delito en Cuba, que es la máxima prioridad. Ahora mismo, miren para acá. A continuación, damos lectura al editorial publicado por el periódico Granma bajo el título El enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todos. La prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales constituyen una prioridad estratégica para la dirección del partido, el Estado, el gobierno y las organizaciones de masas y sociales, al tiempo que sus manifestaciones nos desafían a todos y corresponde combatirlas en las más disímiles trincheras. A pesar de estos ingentes esfuerzos, la situación del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas... ¿La corrupción de quién? Porque hablar de la corrupción en términos tan genéricos pareciera que la corrupción es un fenómeno separado, por ejemplo, del Estado, ¿no? Siempre el enfoque de estos personajes es los otros son los corruptos. ¿Quién es? El pueblo. Claro, pero ese mismo pueblo no es el que te nutre a ti, de dirigentes, de come candelas. Sí, pero bueno, son otros. Bueno, es la corrupción del Estado. Precisamente es el Estado el primer corrupto. Y dentro del Estado, mientras más arriba la corrupción es mayor, pero ¿quién los investiga a ustedes? Entonces este tipo de actitudes a mí me resultan a veces... me dejan perplejo. ...sociales se mantiene compleja, signada por el adverso escenario socioeconómico. En este contexto, se advierte la presencia de un sector de la población, incluidos jóvenes, que aprecian en el delito y la ilegalidad una vía fácil y rápida de obtener ganancias. Vamos a ver ahora otro ejemplo de eso que se está diciendo. Antes quiero responderle a un amigo, a Falien, te mando un gran abrazo, pero permíteme decirte que estás equivocado y te sugeriría, porque eres un hombre inteligente, que cuando intentes corregir a alguien, primero certifiques que lo que estás diciendo es correcto. Me dice mi amigo a Falien, cuando el periodo especial duro entre el 91 y el 94, no estaba el dólar legal. Déjame leerte esta nota. Fidel Castro firma el decreto para despenalizar la tenencia de dólares. La Habana, 14 de agosto de 1993. Se había despenalizado desde el día anterior. El 13 de agosto de 1993, Fidel Castro despenalizó la tenencia y circulación de dólares desde el 93. Así que no es cierto eso de que durante el periodo especial más duro no era legal. No, probablemente estamos hablando de 91, 92, pero ya en el 93, a mediado del 93, ya estaba legal. Pero además de eso hay que ser tan específico. El periodo especial duro, duro, duro que comenzó justo después de la caída del campo socialista, mira, explotó durante todos los años 90. Dicho esto, no, a mis estimados amigos, no es correcto eso de que entre el 91 y el 94, el dólar estuvo ilegal en todo el tiempo. Repito, para aquellos que quisieran conocer el dato, 13 de agosto del 94, Fidel Castro firmó el decreto que despenalizaba el dólar. Un abrazo para ti, estimado. Vamos a ver ahora esto otro que les confieso se me quedó de ayer. Lo tenía y bueno, me extendí en otras cosas y después nos pusimos a darle cuero a Edmundo García. Confieso que se me pasó. Así que hoy no lo iba a dejar. No, no, el robo de estas toneladas de pollo. No, 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 que la nueva hace muy poco salió la última parte de Misión Imposible. No, pues bien, ahora esta es la nueva versión tropical caribeña de Misión Imposible. Este robo de ciento y tantas toneladas de pollo en Cuba. Miren para acá. Sería en horario nocturno. Fíjense en la narración, en el dramatismo y sobre todo en la música, en la intensidad con la que han montado todo esto. Cuando ocurrieron los hechos, todo se conocería a la mañana siguiente. El propio control de la entidad permitiría detectar el faltante de mil seiscientas sesenta cajas de pollo en la cámara 414 de la empresa comercializadora de alimentos con mar en la barra. Acudimos al lugar en composición de la guardia operativa y determinamos que ciertamente había la música de fondo. Esto parece en los cruzados. Parece que me estás poniendo, qué sé yo, o los cruzados o la batalla o alguna de las batallas más épicas de Napoleón o de Alejandro. Me parece que es Julio César comandando ejércitos. No sé, oigan la música de fondo para hablar de unos delincuentes, dicen ellos, que se metieron a un lugar y se robaron una caja, una caja de pollo. Qué maravilloso. Penetraba el lugar obteniendo imágenes donde evidenciaban que ciertamente había una cantidad de cajas de pollo dentro de la cámara que no existía en este momento. Bueno, inicialmente por la información que habíamos visto, que se había visualizado, estábamos hablando de alrededor de unas veintiséis toneladas. Pero a raíz de este resultado de toda la guardia, indicamos hacer un inventario al cien por ciento a la dirección de la UAB. En los grupos de análisis que hicimos y al continuar la inspección en todas las cámaras de frío verifico, pudimos determinar que el factante era de ciento treinta y tres toneladas de pollo. Eso es, por ejemplo, ahora en la distribución que estamos haciendo del pollo, puede ser la canasta básica de una provincia mediana. Durante las investigaciones se... Oye, qué interesante esto que está diciendo, déjeme ver, Lázaro Edel. Qué interesante, no había reparado que ese detalle, dice Lázaro. Pero Fidel se autorregaló el día de su cumpleaños la despenalización del dólar. En efecto, fue el día de su cumpleaños del noventa y tres. El día de cumpleaños el tipo dijo, sabes qué? Déjame regalarme esto, déjame regalarme que empiece a circular el verde aquí. Qué buen dato. Digo porque me doy cuenta que el reporte sale el catorce de agosto, día siguiente, pero decía ayer. Fidel Castro lo había firmado el día anterior. En efecto, se fue su autorregalo de cumpleaños. Torroboró una fluctuación de la temperatura de la cámara entre la... Mira esto, esto es una investigación, la fluctuación de la temperatura en la cámara de refrigeración. Y abrieron una bóveda. Usted sabe, no? Y ahí bajaba. No sé si lo quieran ver. Se acuerdan de aquella película? Creo que se llamaba Entrapment. Sí, de Catherine. Era Catherine Sita Jones, Sean Connery. Ustedes se acuerdan que también eran el robo y esas cosas. O bueno, pueden poner Ocean's Eleven o pueden poner Misión Imposible. Los tipos bajaron, estaba aquello lleno de lasers por donde quiera y tenían que hacer unos movimientos tipo Matrix. Todo esto para robarse unas cajas de pollo. Bien, seguimos. Las 12 y 2 de la madrugada del día del hecho, lo que podría indicar la operatoria de los implicados. Las cámaras de videoprotección aledañas a la entidad también arrojaron movimientos de vehículos sospechosos. En la inspección del lugar del hecho, el sello que se encontró estaba troquelado. Había trabajadores implicados que sustituían los sellos oficiales de la entidad y transformaban esos sellos que traían desde la calle. Tenemos entendido que los cómplices de aquí le daban el número y venían con el mismo sello. Y se volvía a poner el mismo sello, cosa que impedía detectar de forma inmediata que se había forzado o se había entrado en la cámara porque traían el mismo sello. Que lo quitaban de la manera que ya le explicamos anteriormente. O lo picaban o lo dejaban sus puestos los compañeros de aquí para que se quitaran de la misma forma. Entre los presuntos autores y como parte de la cadena delictiva se encuentran jefes de turno, tecnólogos, custodios y desocupados ajenos a la empresa. Yo le digo una cosa. Para usted trasladar 133 toneladas de pollo en una noche. Aquí hay algo en esta historia que no me encaja bien. Y el sentido común me ha indicado casi siempre. Puede que no conozcas en el momento la explicación como decida de Siderio, la causa de las cosas o las causas de las cosas. Pero sencillamente sospecha, desconfía. Porque aquí hay algo en la historia con esta gente que siempre está truculento. 133 toneladas de pollo. Usted tiene idea de lo que está hablando. Usted tiene idea cómo usted traslada eso en una noche. Mira, sin llamar la atención. No, esto no es. No estamos hablando de bobería. Estamos hablando de área, de metros cúbicos, de ruido, de gente, de horas. Entonces aquí había una conspiración en la cual formaba parte todo el mundo. Y la cadena siempre va a reventar, por supuesto, por los lados más débiles, por los eslabones que sean más sencillos de sancionar. Recuerden. En la actualidad contamos con 30 imputados, 11 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir del proceso investigativo se determina 30, entre los cuales nunca van a estar aquellos dirigentes que tienen su pollito asegurado en su refrigerador. Y si ustedes quieren demostrarnos, yo siempre lo voy a seguir diciendo. Si ustedes quieren demostrar que somos unos difamadores los que decimos eso, hagan lo que tantas veces he comentado que decía mi amigo Ian Padrón. Abran sus refrigeradores, abran sus casas. Permítanos ver cómo viven ustedes. Permítanos ver cómo viven estos altos mandos del Minin, cómo viven los primeros secretarios del partido, cómo viven todos estos acólitos. Fíjate, no les estoy diciendo solo cómo vive Díaz Canel. No, 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 no. Y ahí llegaríamos a otro punto. Cómo vive Raúl o cómo vive Ramiro Valdés. No, 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 no. Vaya, nos conformamos con mucho menos. Demuestren que somos unos difamadores y que ustedes pasan el mismo trabajo que el pueblo al que ustedes le piden sacrificio. Pero repito, ese pollo, no, eso no es un grupo de delincuentes enmascarados que se llevan todo eso. Sabemos quiénes están detrás de algo tan grande. Mira que cada caja de pollo se vendía en el mercado y fumarlo a un precio de 3.800 pesos. Era vendido ilícitamente en casa de personas que se hacían pasar por TCB o trabajadores de mi vida. Las ganancias ilícitas que tenían estos implicados en este delito oscilaban entre 50 y 200 mil pesos en dependencia del nivel de participación que tenían cada uno de ellos en la actividad delictiva. Durante los ocho registros domiciliarios que se realizaron en los inmuebles de estos imputados, se ocuparon varios bienes que fueron comprados producto de los hechos delictivos que cometían estas personas. Como laptop, computadoras, splint, aire acondicionado, televisores, neveras donde los imputados guardaban la mercancía, es decir, las cajas de pollo que fueron ocupadas en el lugar del hecho. También se ocuparon alrededor de 3 millones de pesos y otras monedas como dólares americanos. Como resultado de las medidas aplicadas, fue separado de la entidad del director general y la dirección de la UEB Habana. En este, como en otros casos, y de acuerdo a las garantías legales, la Fiscalía General de la República se mantiene con el control del proceso. Todos, absolutamente todos los dirigentes de cierto nivel en Cuba e incluso los pelagatos, forman parte de los robos, son receptadores de mercancía que se roba. Oiga, que me levante la mano el que no llegó nunca a la casa de alguien que tenía acceso, por ejemplo, a donaciones y vio pacas de ropa, pacas de alimentos que eran robados de las donaciones que hacen otras organizaciones. Del mundo, de cualquier parte y que los trabajadores de los lugares donde se gestiona todo eso también se roban para llevárselo para su casa. Son los únicos delincuentes, por supuesto que no. Es una sociedad construida sobre la base del robo. El que trabaja en, mira, en una fábrica de qué sé yo, donde se procesa la leche, donde se hace el queso, se roba la leche, se roba el queso. El que trabaja, mi madre, profesora de inglés, cuando trabaja en una escuela, te llevas libreta. Vaya, en el caso de hasta un poco jodía, no? Era muy poco lo que podía llevarse. Todo el mundo roba allí donde trabaja. Obviamente en algunos lugares, repito, donde el robo es más fácil que el otro, que en otros. Quiero decir los que trabajan en el cárnico, hombre, por supuesto, los que trabajan en una camaronera, por supuesto, todo el mundo roba. Nadie puede levantar la mano y decir yo estoy completamente libre de pecado. Pero el único problema en todo esto es que esos dirigentes, los que están encima, los que realmente tienen el refrigerador siempre lleno sobre la base de ese mismo robo, nunca son los que salen aquí vestidos de naranja o vestidos. No, en Cuba no es de naranja, vestidos de gris. Verdad? Jamás. Todo eso estará en correspondencia con la culminación de la investigación. En este caso va a ser una decisión severa porque el caso así lo amerita. La lesividad está, el hecho está, las consecuencias son graves, los perjuicios también. Y el momento histórico en que estamos viviendo el producto afectado y la población requiere entonces de una decisión de esta naturaleza. Fíjense si esto del robo en Cuba forma parte de una sociedad podrida en sus códigos, en sus valores morales, en su ética, en sentido general, que les voy a poner un ejemplo. Mi querido amigo, el abogado de inmigración Wilfredo, Willy Allen, ha dicho en incontables ocasiones. Lo he visto, me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a ustedes. Paren de decir durante las entrevistas de miedo creíble o durante los juicios en diferentes fases de los procesos migratorios. Bueno, si yo me fui de Cuba y si a mí me regresa me van a encarcelar porque, bueno, usted sabe, yo trabajaba en una fábrica y me robé determinadas cosas para resolver. Y eso de decirle a un juez en Estados Unidos o a un oficial de inmigración, porque ahí todo el mundo roba, nunca te va a funcionar al oficial de inmigración que representa el sistema de Estados Unidos o al juez. No le interesa que tú digas todo el mundo roba, porque es como decir, bueno, en la ciudad donde yo vivo aquí, en qué sé yo, en Estados Unidos, en cualquier parte. Bueno, todo el mundo se droga. Vaya, todo el mundo vende heroína. En primer lugar, yo no puedo verificar si eso es verdad o mentira. Y en segundo lugar, a mí no me interesa si todo el mundo lo hace. Yo te atrapé a ti y tú vas a responder en caso de que me estés confesando que sí, que tú vendes droga o que tú, qué sé yo, fabricas metanfetaminas en un laboratorio. Ok, o sea, a mí no me interesa que vengas y me digas. Usted sabe. Willy siempre dice eso de decirle a un juez. Bueno, usted sabe cómo es en Cuba. Todo el mundo roba. Dice Willy. No, el juez no sabe. El juez no tiene por qué saber. Al juez no le interesa saber. Él no está ahí para saber. Él no está ahí para estar prejuiciado. Él te dice tú me estás diciendo que para ti es normal robar, ¿no? Ah, gracias. Gracias por esta audiencia. Lo ha dicho en varias ocasiones. La empresa comercializadora de alimentos con mar del grupo empresarial pesquero perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria se encarga de la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de productos importados o nacionales. Luego de un estudio de las causas y condiciones, este equipo de prensa corroboró que ya se aprecia un cambio en el régimen especial de seguridad, protección y control interno. Y si aquí estoy mirando algunos comentarios de ustedes, algunos de ustedes son muy geniosos, dice Yassim Mirabal, 133 toneladas, andaba en las carrozas de los carnavales. Las carrozas de los carnavales de desfiles cargadas de pollo por La Habana. No, no, no. Tú explícame que tú trasladas 133 toneladas de pollo, de lo que sea. Pero sí, en efecto, es una buena imagen. Las carrozas tiradas por los tractores, ¿no? Las carrozas atrás y en vez de la bailarina, las cajas de pollo por toda la barra. Había un control estricto del tema de los sellos que se ponían a partir de la información en el... Y ahora escuchen la canción, ¿no? Pearl Harbor. Ustedes vieron Pearl Harbor, la de Ben Affleck y el otro y el otro. Bueno, miren, oigan la música. Vaya, no te ponen ahí, my heart will go on, porque ese lindión les va a decir, oye, esto era para el hundimiento del Titanic, no de una isla como la de ustedes, ¿no? Pero oiga la música, tremenda. El puesto de dirección de los compañeros de seguridad, esos son elementos que nosotros fuimos corrigiendo y fue lo que dio, entre otras cosas, de que pudiéramos haber detectado solo en menos de 24 horas que ahí había una incidencia. Hoy se entrega todas las cámaras al puesto de dirección y a los jefes de turno de los agentes que entran aquí. Hay un control, hay un control por parte de la dirección de la UVB, más estricto sobre eso. La batalla contra el delito y las ilegalidades sigue siendo un combate de cada quien a lo individual y colectivo. Los que robaron el pollo en la cámara. Oigan, oigan, que con esto termina este, ¿sabes? Este recuento épico. Esto es una historia épica completamente. Escuchen cómo termina esto, porque este periodista ahora mismo, él se vacía. Yo me lo imagino él escribiendo esto y cuando terminó al final, le dijo a los compañeros, acabo de hacer ahora mismo algo digno de Pulitzer. Pulitzer, oigan los recursos lingüísticos y las metáforas que utiliza ahora al final. Robaron el pollo en la cámara 414. Un poquito atrás, oigan, oigan. Ilegalidades sigue siendo un combate de cada quien a lo individual y colectivo. Oigan ahora. Los que robaron el pollo en la cámara 414 se enfrentaron a muy bajas temperaturas. Los que robaron la cámara 14 se enfrentaron a muy bajas temperaturas. Tú dices, ¿a dónde va esto? Pero nunca comparado con el frío hielo de sus conciencias. Mi madre. Enfrentaron muy bajas temperaturas, pero nunca comparado con el frío hielo de sus conciencias. Se te queda como diría un amigo. Yo sé que los jodedores amigos míos literatos de Bayamo cuando vean esto van a decir ¿Cómo te atreviste a citar eso? Pues lo voy a hacer. No voy a decir de quién es, pero lo voy a hacer. Se le quedó fragmentos de placenta poética en la mano a la hora de escribir esto. Y bajas temperaturas, pero nunca comparado con el frío hielo de sus conciencias cuando afectaron al pueblo. Raidel Rafoso Martínez, Ana Carla Prieto y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano. Bueno, ya ustedes acaban de ver aquí. Esto fue tremendo. No, nunca. Ellos se enfrentaron a muy bajas temperaturas para entrar ahí en el frigorífico ese, pero nunca comparado con el frío hielo. Probablemente esto estaba. Entonces estos 133 toneladas de pollo estaban en el tráiler del Mundo García en Homestead. Porque eso sí estaba que pelaba. Acuérdense que a ese viejo le dolían las junturas de andar muerto del frío a toda hora. En fin, ya sabemos, no para que ustedes no pierdan la perspectiva. Recuerden que ese es un país que no se produce nada, que importa todo con una inflación descontrolada, con una falta de absolutamente todo y sobre todo incluso de mano de obra que se está yendo. Pero lo que hay es que combatir el delito. No pierda la perspectiva. Al regreso.